Y siguiendo con nuestra sección México X y también con temas espaciales, hoy vamos a platicar con la ingeniera María Elena Flores Maldonado, ella es responsable de difusión de posgrado del Centro de Investigación de Geografía y Geomática, ingeniero Jorge L. Tamayo y también es colaboradora del proyecto de educación a distancia de este organismo. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludarla para que platiquemos sobre esta plataforma de cursos abiertos en línea, que es México X, que lleva la educación de las mejores instituciones de México a todos los rincones de México y del planeta. Y hoy nos va a hablar de un MOOC que sigue con temas espaciales, como bien lo mencioné, que se llama Introducción al Uso y Representación de Información Geoespacial. Ingeniera, muy buenos días, bienvenida. Platíquenos, ¿de qué se trata este MOOC? Buen día, Ana Cristina. Un saludo para ti y tu auditorio. Gracias por invitarnos a difundir este curso. Bueno, pues nos encontramos en una sociedad en donde la ciencia y la tecnología marcan el desarrollo de diversos ámbitos del conocimiento y las instituciones académicas, de gobierno, redes sociales, las empresas, pues están compartiendo datos e información del territorio procedentes, como tú lo has comentado muy bien, de diferentes fuentes, como son imágenes de satélite, vuelos fotográficos, censos, encuestas, drones. Y esta información es de gran utilidad si la podemos transformar en conocimiento. Es decir, si con ella podemos tomar decisiones que van desde ubicar el mejor lugar en donde vivir, en donde poner un negocio, terrenos que pueden ser potencialmente agrícolas, identificar la ruta más corta para llegar a algún lugar, la trayectoria de un fenómeno meteorológico, hasta en donde poner un relleno sanitario, un hospital, en logística cuando hay desastres naturales. Como podrán ver, la utilidad de este curso no está restringida a una sola temática, sino, por el contrario, ha tenido mucha demanda, no solamente en nuestro país, sino en la región latinoamericana. Ingeniera, pues como bien menciona, son muchas las aplicaciones que tiene este tipo de información que podemos obtener con herramientas como lo son los satélites, en lo cual México, pues es pionero, tiene un sistema satelital muy importante, el MEXAT. ¿Y por qué será importante que cualquier persona conozca qué hacer y cómo manejar esta información que nos entregan las diferentes herramientas? Bueno, esto es muy importante porque para tomar decisiones tenemos que conocer nuestro territorio. Anteriormente se decía que información es poder, ahora quien tiene el poder es quien lo sabe manejar. Exactamente. Y bueno, cuéntenos un poco más, ¿cuáles son los módulos que integran el curso? ¿Cuáles son los pasos que van a tener que recorrer las personas que se inscriban? El curso está constituido por una base conceptual sobre cartografía y formas de representación de la información, los distintos tipos de datos que existen por su fuente y formato, aspectos a considerar en la calidad y la importancia que tienen los metadatos, van a ver también análisis exploratorio. Y por último, algo que es muy importante, que es el diseño y publicación de estos mapas en la web. El Centro Geo, que es un centro de investigación del sistema de centros públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, a través de esta plataforma México X, ofrece este primer curso en donde van a poder participar profesionistas, técnicos, empresarios y estudiantes que posteriormente, esperamos, se interesen por otros temas más especializados, como son análisis espacial y procesamiento digital de imágenes para aplicaciones ya más específicas. Muy bien, ingeniera, pues no queda más que le diga al público cómo se pueden inscribir y cuándo empieza el curso, para que ahora todos puedan arrancar juntos con este tema tan interesante como es el análisis, la introducción al uso de la información geoespacial. Claro, el curso inicia el 3 de noviembre y termina el 1 de diciembre, tiene una duración aproximada de 30 horas, distribuidas en 4 semanas, y esto depende de la experiencia y conocimiento previos de los participantes. Para inscribirse, les pedimos que ubiquen el curso en la página de México X, ahí se registran y se les va a dar constancia a quienes acrediten todas las actividades que ahí se encuentran. Si me permite, Ana Cristina, quisiera comentar que este tipo de cursos requiere de la participación activa de todos en la plataforma, de una motivación por conocer, compartir y buscar otras formas de aprender. Muy bien, ingeniera, seguramente que esa es la respuesta que obtendrá, ya estaremos aquí platicando de cuál es el resultado de haber lanzado este curso desde la institución, de tan prestigiosa institución como es la suya, y esta es su casa, y la esperamos en otra ocasión con mucho gusto. Gracias nuevamente, Ana Cristina, y buen día para todos.